Un carril de la Interamericana Sur se tiñó de rojo la mañana de este miércoles. Más de 100 taxistas de Pérez Celedón marcharon hasta la delegación de tránsito de la zona para entregar un documento dirigido al director regional Maynor Picado, al delegado cantonal Yamil Rojas y al jefe del GOES César Madrigal. Como vemos en este documento, en poder de Canal 14, se solicitó por parte del gremio de taxistas un control debido contra la piratería. El documento fue firmado por los taxistas que se unieron a la protesta, entre ellos Marvin Fernández, como se ve en la parte inferior de la nota. La marcha fue pacífica y ocasionó poca afectación en el tránsito. Fue vigilada muy de cerca por la Fuerza Pública, quien garantizó el orden. Los taxistas llegaron hasta la delegación con mucha preocupación en torno al transporte ilegal de personas y el accionar del tránsito. Estamos mal por la inoperancia de la Fuerza de Tránsito de Pérez Celedón. Se le respeta totalmente. Ellos tienen el derecho de hacernos los partes que tengan que hacernos. Pero todos andamos al día con seguros, licencias. Se pagan seguros muy buenos para los carros. Se andan buenas unidades, unidades que pagan dos riteves por año. Los compañeros, el 99%, gente profesional, gente educada, gente respetuosa, para que venga gente que no sabe, con todo el respeto, casi ni conducir, que vengan a llevar gente, a arriesgar la vida de ellos, sin seguros, ¿sí me entiendes? Esa es nuestra petición, que actúen. Por la ineficiencia, por la inoperancia del tránsito, controlando la piratería, para lo cual están empoderados, la directriz está vigente. Para nosotros es penoso, es humillante, estar viniendo con frecuencia al tránsito a pedirles que, por favor, cumplan con el deber que les corresponde. La ley es para que la apliquen, guste les o no. Las autoridades del tránsito en este momento están trabajando bonito en todos los otros campos, contra las motos y contra la gente que se parquea mal y contra otro montón de cosas, y yo veo que trabajan bonito. Pero lo único que me extraña es que, porque los piratas trabajan a gusto y paciencia, todo el tiempo, todos los días y a toda hora de la noche, especialmente en la noche, y no les dicen nada. ¿Por qué? Esa es la incógnita. Es demasiado el tiempo que hemos dado. Todas las hemos ganado, todas. No venimos a pedirles nada que nos regalen, nada. Solo que cumplan, nada más. Las leyes para cumplirlas, con el respeto que ellos se merecen, también los inspectores de tránsito, mi respeto para ellos. Pero ellos la tienen en la mano. Lo que pasa es que no quieren cumplir nada, nada por el estilo. Por ejemplo, usted debe de sus garajes de los piratas. Esa gente no tiene permiso para estar ahí. Sin embargo, ellos están tranquilos ahí, trabajan perfectamente mejor que nosotros. Los oficiales de tránsito de Pérez Celedón, Yamile Rojas y César Cordero, atendieron al grupo de taxistas, quienes pudieron entregar el documento. La Policía de Tránsito les explicó que en ningún momento se dejó el tema del transporte ilegal de lado. En la calle no vemos esas acciones, muy poco. Hace 15 días vinieron los compañeros de la Oblecero 45, y esperamos a ver si mañana, tal vez del día siguiente, tal vez de un día de estos, y seguimos viendo la piratería en los supermercados, la piratería en el hospital. Seguimos viendo la piratería por todos lados. Estamos trabajando en proporción de más o menos más de seis piratas por cada taxista. Dichosamente, nunca han estado ustedes tan bien equipados y con tantos miembros como a la fecha, pero eso no se traduce en acción contra la piratería. ¿Cuántos meses hace que no vemos la acción de un oficial de tránsito en la museo? Ahí están los mismos piratas de por siempre. Hay piratas que tienen más de 15 años de estar ahí. Todos los conocemos, todos. Aquí la comunidad sabe quiénes somos los taxistas. No sabemos quiénes son los piratas, porque cada día hay nuevos piratas. Sí le digo que nosotros sí estamos haciendo el trabajo correspondiente. Aunque usted no lo vea, se están haciendo las sanciones en la medida de lo posible, con el recurso que tenemos. El recurso que tenemos es poco. Es totalmente lo que usted dice, que tenemos muchos recursos. No es así, porque si usted llega y nos pregunta, le puedo dar claridad con cuánto salimos a trabajar diariamente y con qué unidades tenemos para salir a trabajar, que es bastante limitado en estos momentos. Pero sí estamos haciendo el trabajo. Le puedo decir que por lo menos este mes llevamos como unos tres a la recep, pero eso no lo han visto ustedes. Entonces, nosotros sí lo vemos porque estamos en las acciones que estamos haciendo. Se han hecho sanciones por estar ejerciendo el transporte ilegal. Se han estado haciendo también. Según datos entregados por el gremio de taxistas a este medio, en este instante existirían seis conductores ilegales por cada taxista formal. Y, por favor,